Señor alcalde, rectora magnífica de la Universidad Pontificia, miembros del Club de los Viernes, queridos socios y socias del casino, invitados, amigos, señoras y señores, gracias a todos por su asistencia. Antes de nada debo decir, aunque ya lo ha subrayado Antonio, que el interés por asistir a este acto ha sido extraordinario, insólito. Está a la vista. El club organizador y nosotros hemos hecho todo lo posible para acoger al mayor número de personas. Parece que al final me informan nuestra gente de que han entrado prácticamente todos. Lo que sí debo pedir es disculpas por las posibles incomodidades. Este palacio, aunque el casino adquirió hace exactamente 100 años para sede, tiene una capacidad importante, pero no es excesivamente grande, de manera que para actos tan significados como este puede resultar insuficiente. Bueno, afortunadamente estamos todos. Cuando el Club de los Viernes Salamanca, en la persona Antonio de la Hoz, se dirigió a mí solicitando que el Palacio de Figueroa albergara la entrega de este segundo premio, Escuela de Salamanca, ellos saben que no lo dudé un instante. Fueron varias razones de ello. En primer lugar, se trata de un club intelectual nacido de la sociedad civil, como esta casa. De un premio en el que intervienen los Club de los Viernes de toda España, no solamente de Salamanca. Y de un premio que se lleva además por título Escuela de Salamanca. Pero también porque me costaba el lamentable desconocimiento de muchos armantinos del significado y la importancia histórica de esta escuela. No me atrevo a preguntar a algunos, o he hecho como broma alguno hace un momento, que eres Martín de Azpilicueta, porque alguno diría quizá que era un defensor de los Asuna de Pamplona. Basta en mi propia experiencia. En la Facultad de Derecho, en los años 50, el profesor Prado Sarrarte, llegado del exilio republicano, daba la asignatura de Economía Política. No nos habló jamás de la Escuela de Salamanca. Pienso, si no le doy tiempo apenas, porque vuelto del exilio, fue al contubernio de Muniz y tuvo que exiliarse otra vez inmediatamente a Perú. Lo cierto es que entonces, en la Facultad de Derecho de Salamanca, no se hablaba de la Escuela de Salamanca, a pesar de su importancia. Supe después de dicha importancia. Cuando la desgraciadamente desaparecida caja de Salamanca, caja de ahorros, luego caja duero, financiaba la Fundación Duque de Soria, que organizó hasta tres simposios sobre el pensamiento económico de la Escuela de Salamanca. Por cierto, los presidió Berles Lluc, entonces rector de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, naturalmente antes de ser asesinado por ETA. Aunque de esto, quien podría hablar mejor es el profesor Barrientos, que sé que están de nosotros, no sé dónde, que participó en los tres simposios, que escribió muchas cosas y muy bien escritas. Por todo ello, la Asociación Cultural que presido aceptó la solicitud y ha colaborado en la organización de este acto cultural y remarco acto cultural para dispar cualquier duda o error. Pero el Club de los Viernes me pidió también que interviniera y lo hago con la mayor brevedad posible. En primer lugar, para agradecer la elección de este palacio renacentista. Precisamente, su antigüedad se corresponde con la época de la Escuela de Salamanca y su mayor esplendor. Porque queremos que este casino, la Junta que tenga honor de presidió, no sea solamente para jugar partidas de dominó o de naipes, nunca lo ha sido, sino como dicen nuestros estatutos literalmente, y abro comillas, para el enriquecimiento cultural con actividades adecuadas, que siempre que sea posible estarán abiertas a la ciudad y la provincia de Salamanca como prueba de su compromiso cultural. Cierro comillas. En tercer lugar, recordar a quienes no lo sepan que fue una inglesa, Marjorie Grace Hutchinson, educada en la London School of Economics y discípula del premio Nobel de Economía, Friedrich Hayek, la que a mediados del pasado siglo publicó el primer estudio monográfico sobre la Escuela de Salamanca. El ensayo de Marjorie suscitó el interés de los más grandes economistas de todo el mundo por nuestra escuela. Tuve la fortuna de conocerla, ya octogenaria, pero lúcida. Castilla y León le otorgó merecidamente el premio de Ciencias Sociales y Humanidades de 1996, pero siempre he pensado que Salamanca está en deuda con ella. Señor alcalde, siempre he pensado que está en deuda con ella. Es justo decir que antes de Marjorie dos españoles ilustres se habían ocupado de la cuestión. José Larraz, ministro de Hacienda en los 40, que ingresó en la Academia de Ciencias Morales precisamente con un discurso sobre la materia. Y Alberto Ullastres, ministro de Comercio, luego embajador de España, ante las comunidades europeas que estudió las doctrinas económicas de la Escuela de Salamanca y especialmente a Juan de Mariana, del que parece que el premio es especialista. Si cuento con manéuta, puede que algunas personas que están aquí estuvieran en el Paraninfo aquel día vino Ullastres a Salamanca a dar una conferencia cuando era embajador ante las comunidades europeas. Estuve hablando más de dos horas y nadie se movió eso excepto. Aprovecho para dejar constancia también que a nivel local, en el estudio y difusión de la Escuela de Salamanca, tuvieron un especial protagonismo dos presidentes sucesivos de la histórica e importantísima Caja de Erro de Salamanca y luego Caja de Erro. Hablo de José María Barra Zúñiga y de Sebastián Battener, ambos socios de esta entidad y a los que los somantinos de todas las redes sociales debemos mucho. Sigo para constatar que la huella de aquel formidable grupo de escolásticos continúa en el mundo de la economía y la ética y también en nuestras dos universidades. Celebro que nos acompañe la rectora magnífica de la Pontificia, que la pasada primavera invistió doctora Solís Causa por vez primera a dos mujeres, a la investigadora Margarita Salas y a la filosofa Adela Cortina, pero hoy desgraciadamente publica su esquela la de Margarita Salas en la Gaceta. Afortunadamente continúa el Magisterio de Adela Cortina, que preside la Fundación de la Ética en los negocios. Y digo que celebro la presencia de Miriam Cortés porque me brinda la oportunidad de decirles que ella preside la Fundación Salmantina Barra Zúñiga Pérez Lucas, de la que soy vicepresidente y mi compañero de junta Javier Galán, patrón. Y esa Fundación que administra las dos importantes fortunas del matrimonio acordó hace menos de dos meses sufarar una cátedra en la Universidad Pontificia precisamente sobre la ética en los negocios. Creemos que es el mejor homenaje a la Escuela de Salamanca y su posición actual. En el protocolo en estudio esa cátedra lleva de nombre uno de los más ilustres mimos de la Escuela, Fray Tomás de Mercado. Quiero también dejar constancia de que la Junta de esta Asociación Cultural, que tengo honor de presidir, reconoce la importancia de la labor del Club de los Viernes y de su premiado. En consecuencia, como prueba de nuestro compromiso cultural, que he leído que es estatutario, pone este palacio a disposición del Club para futuros actos culturales, intelectuales y públicos semejantes al que hoy nos reúne. Aunque sean un poco menos concurridos, no importa. Y carurosos. Hace pocos días le voy a decir a Federico en su programa que una de las ciudades de España, donde más frío había pasado, era en Salamanca. Pero me parece que el calor de la gente de Salamanca le arropa hoy y se olvidará de esa circunstancia. Y concluyo, como no podía ser menos, dándome enhorabuena al premiado, don Federico Jiménez de los Santos. Entiendo que los clubes que le han otorgado esta importante distinción, perdón, por encima del comunicador del empresario, han valorado sus conocimientos y defensa de la escuela de Salamanca. En definitiva, al humanista. Y a mi juicio, si me lo permite afectuosamente, tuvo una ventaja, que es contar en su propia casa con una escuela y al frente su propia madre. Me permitirán ustedes que para terminar lea, con orgullo lógico, San Mantino, un expresivo párrafo de su conocido libro, Memoria del Comunismo. En el apartado que él titula Dimensión de la Escuela Española de Economía, dice, abro comillas, vuelvo a elogiar la tarea de Barrientos, que ya he dicho antes que está por aquí. Perdiz y revuelta a Fernández Álvarez, ni Fausto recuerdo. Como antes Rey y Raja, cita varios autores, entre otros en el primer pleno, Jesús Huerta. Y dice, tarea que estos estudiosos van haciendo contra viento y marea para recuperar esa historia de libertad, cuyo acento ponemos en Salamanca como capital intelectual de España. Desde esta ciudad, que al ver a una universidad ocho veces centenaria, que llegó a ser no solo la más importante del reino, sino de la cristiandad, desde la Salamanca, que fue y quiere ser capital intelectual de España, mi cordial enhorabuena al club y al primero. Muchas gracias. Gracias.